Y esos aplausos para el charrito Danilo En el que la voz se cree el churro Y mi burrito es pago y de lomo pelón Pero en el que es nación, 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 nación Me dice I-U-I-U-I, el hueso culo pa' frero, sigue igual. Te arrastre, te arrastre, te arrastre, te arrastre, me grito, cuando lo miras se me pone a recordar. Me dice I-U-I-U-I, el hueso culo pa' frero, sigue igual. Si esa mula supiera que empurro, que como suyo se mostramos amor. Me levantamos sin despedida, y le trapeamos hasta que se oculta el sol. Te arrastre, 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 me grito, cuando lo miras se me pone a recordar. Me dice I-U-I-U-I-U-I-U, el hueso culo pa' frero, sigue igual. Me levanto y te arrastre, te arrastre, me grito, cuando lo miras se me pone a recordar. Me dice I-U-I-U-I-U, el hueso culo pa' frero, sigue igual.